Buenos días, Alexandre. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, descansadito hoy. ¿Estás descansadito? Sí, he dormido un poquito. A ver si nos puedes resumir, para llegar aquí, la que te ha pasado este año. ¿Qué es lo que has hecho hasta que hemos llegado aquí y estás descansando? A ver si nos puedes resumir. Bueno, desde mi casa he salido los 26 a las 4 de la tarde, después he ido para el aeropuerto, debería estar ahí a la medianoche, pero lo vuelo, pero lo vuelo ha sido a las 5 de la mañana, entonces me quedé toda la noche en el aeropuerto ahí, después pegué los vuelos hasta Barcelona, de Barcelona hasta Lledá. Llegamos ayer a las 6 de la tarde, algo así. Tirar las cosas, llegar aquí al hotel, todo. Era una de la mañana, estábamos comiendo, ¿no? Ha sido un largo camino, ¿no? Un largo camino, sí, pero estamos ahí. Y durante el año, porque el viaje ya sabemos lo que es, pero ¿y el año que llevas, Alexandre? ¿Tú pensabas, cuando eras pequeño, cuando empezaste a montar en moto, tú pensabas que podías estar aquí? Siempre pensé que era una... Es un sueño. De pequeñito, cuando veo lo Dakar en la TV, siempre... Es un sueño que quería hacer, pero no sabía si estaba pronto para ir o si tenía condiciones para ir. Vía a los pilotos ahí como ídolos y, ¿sabes? Nunca me pasaba por la cabeza que un día podría. Desde dos, tres años atrás que he metido eso en la to-do list, algo que tengo que hacer en mi vida. Después, te he conocido ahí en Intercontinental, el año pasado, me has hecho la invitación para correr, para venir a Dakar, y yo pensaba, bueno, entra a 100, sale a 200, es más una conversación. Hasta que me has telefonado en abril, algo así, abril, a decir, Alejandro, vente a Dakar, y yo... Me ha caído todo. Puf, ¿sí? ¿Cómo podía decir no? Un año de COVID, un año de problemas, nada, nada, trabajaba los negocios, nada, nada, pero ¿cómo podía decir no? Entonces, has hecho todo de posible para que esté aquí ahora. Aparte de Alessandria Cinais, piloto portugués, tú has currado mucho en tu vida para estar aquí, tú eres de los nuestros, tú has currado. Sí, he hecho muchos kilómetros, no tanto a nivel como a nivel nacional, de competiciones nacionales, de bajas, de eso, de eso, de eso, porque a mí lo que me encanta mismo es lo deserto y la navegación. Entonces, todos los años tento hacer un rally diferente para ganar más experiencia, es lo que faço yo. Pero en la vida también has currado, en la vida has currado. Sí, hay que... A ti los euros no te los han regalado, ¿a ti no? No, hay que trabajar, hay que trabajar. Trabajo en restauración, tengo restaurantes. Tú tienes restaurantes en la zona de Algarve, ¿verdad? Algarve. En tu casa, además, muy buenos y muy recomendables, por cierto. Gracias. En Algarve, entonces, tengo que trabajar todos los días, empiezo el día a las 7 de la mañana, hasta la medianoche, una de la mañana, todos los días. Bueno, es un buen negocio, pero hay que estar ahí. Este año, como hubo la situación de COVID, los restaurantes se quedaron cerrados, es malo por un lado, pero por otro es bueno, me podía entrenar un poquito más. O sea, en restaurantes. O sea, no estás contento con tener un restaurante, montaste otro, y este año de crisis he montado otro, o sea, en España se llamaría un emprendedor, ¿no? Es algo que está aquí, no me puedo quedar parado. Y encima has entrenado. Sí. Porque hay que entrenar para estar aquí. Sí, mi familia he tenido mucha paciencia este año, porque no tenía tiempo para nada, estaba siempre corriendo, siempre corriendo, 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 para hacer los negocios, para ir a entrenar, para ir a hacer testes, para ir a los papeles, para todo, siempre correr. Este año... Es una persona, yo lo he visto, está en su negocio, el primer, está ahí, al pie del cañón, año a año, euro tras euro, y tenía la ilusión de estar aquí, correr un Dakar, y este que ha sido un año, podemos decirlo de mierda, ¿verdad?, para todos. Sí, sí, no ha sido fácil este año. Para todos. No ha sido fácil. Has decidido acompañarnos, estás aquí y te lo has corrido. Ah, sí, la oportunidad está ahí, la gente cuando dice, ay, tienes mucha suerte, yo digo, no, la suerte es una oportunidad cuando la aprovechas, la pasa, eh, eh, está aquí. Entonces, como he tenido la oportunidad de ir con vosotros, no puedo decir que no, yo estoy ahí. Bueno, eh, tienes buenos amigos, te sabemos en Portugal, que habéis corrido juntos, por cuestión de la crisis, no te pueden acompañar, esos los vas a llevar dentro, ¿verdad? Esa es mi pena que tengo, tengo un colega, Didier, que ha sido él que me ha emitido en todo terreno, ha sido él que me ha emitido en los primeros rally, ha sido él que me ha presentado a Marruecos, en los desiertos, es un compañero de corridas. Entonces, eh, siento un poquito triste que este año ha sido un año malo para él, eh, que no puede estar aquí conmigo, porque para primero Dakar me gustaría de compartirlo con él, claro. Un saludo para Didier, ¿verdad? Es un gran tío, eh, lo hemos conocido. Vamos a estar los dos ahí a correr. Sí, sí, bueno, y estamos encerrados aquí, no estamos cuarentena obligatoria, eh, porque sabemos que la ASO tiene la experiencia del Tour de Francia, la Vuelta Ciclista a España también tiene participación, y ha sido la única, digamos, empresa multinacional que ha seguido haciendo eventos, ¿no? Estamos aquí, eh, la gente decía, se va a hacer, no se va a hacer, los vuelos, los no vuelos, la gente todavía no conoce la ASO de hace años, ¿verdad? Que fueron capaces de tirar unos tupolev y mandar toda una carrera de un país a otro en África. O sea, logísticamente, tú que te gusta la logística, ¿qué opinas de ASO? No, es una empresa muy bien organizada, que hace todo con bases, que saben lo que están haciendo. A nivel de seguridad, están haciendo todos los protocolos como deben hacer. Si algo no pasa bien, sería por nuestra culpa. Ahora hay que tener un poquito de paciencia, hace falta dos días para hacer un nuevo teste, hay que tener paciencia, porque ellos quieren que haces todos los testes, de entrar ahí, los controles de lo bivouac y todo, para que los eventos se pasen y que todo pase bien con nosotros. Entonces, tenemos que ser nosotros, que tenemos que ahora no poner problemas, pero sí hacer lo que dicen, porque han hecho la vuelta a España, a Francia, todo ha corrido bien, es una empresa con mucha experiencia, tenemos que hacer lo que dicen. Me gustaría esta última parte, porque esto es más que una entrevista, creo que es una conversación de amigos, ¿verdad? Porque nos entendemos bien, porque yo sé dónde vas, he disfrutado mucho y te tengo una envidia insana ahora mismo, o sea, te lo juro, eso de la envidia sana no existe. Yo me gustaría estar ahora con tus ganas y tu fuerza. ¿Viene próximo año? ¿Vamos nosotros juntos ahí? El problema, sabes, que es prepararlo, o sea, el Dakar no es una broma. Tomárselo como una broma, esto es una cosa muy seria, sobre todo en moto, en el resto de categoría no la conocemos, pero en moto no es una broma. Son muchos años de trabajo para poder estar aquí. Yo cuando un periodista de una cadena española me llamó hace años, y estaba centrado exclusivamente con los costos de este deporte, me enfadé mucho con él, porque el Dakar es mucho más que el coste. Un tío con dinero en moto no puede venir aquí, solamente con dinero no. Y es el único deporte que siempre se nos juzga o se nos critica por el dinero que en teoría se gasta aquí la gente. Y yo lo que quiero expresar es que vea la gente lo que tú eres y lo que te ha costado llegar aquí, como yo creo que la gran mayoría de los pilotos del Dakar. Es un respeto y no hay que juzgar a un colectivo de deportistas por el dinero invertido, por el dinero que cueste su deporte, porque cualquier otro deporte, el tenis incluso, si lo practicas a nivel internacional, pues habría que ver los costos también, el deporte es caro, pero gracias a Dios, tanto Portugal como España hemos tenido unos años donde cualquier persona trabajadora ha podido estar aquí también. Sí, claro que todo lo que es motorizado es caro, Dakar es caro, eso es verdad, pero para estar aquí hay que terminarlo también, son muchos kilómetros, hay que tener experiencia, no se puede llegar aquí, son muchos kilómetros de desierto, de navegación, si algo pasa mal, todo puede acontecer aquí, es una combinación de tu postura física, como tú estás, como la cabeza, es muy importante y hay que gerir la moto también, no puedes, como loco, partes algo de la moto, la moto se queda rota y después no termina. Hay que tener mucha maturidad a nivel de rally, y de experiencias en desierto. Me gustaría preguntarte alguna cosita, entre amigos también, si algo no quieres contestes, pero te voy a hablar en español y quiero que hables en portugués. Tú eres portugués, nacido en Francia, tienes origenes franceses, pero tú te sientes, en francés también, portugués, lógicamente, es donde tú trabajas, está tu familia también, ¿verdad? Sí, en portugués, sí. Bueno, nací en Francia por casualidad, los mis padres estaban a pasar, mi padre trabajaba en Francia en la altura y era una cuestión de tres, cuatro, era inmigrante, tres, cuatro meses y era de pasaje, pero soy portugués, considero-me portugués desde criança que vive en Portugal, soy portugués de corazón. Sí, además, la afición en tu país es tremenda, en España también, en Portugal, también hay muy buenos pilotos, se corren mucho, se corren mucho en Portugal, en unas, ¿cómo llamáis? Corridas. Corridas, corridas. Y la verdad que hay muchísima experiencia también. Acuérdate también, porque en nuestro club nosotros no estamos a nivel de... Porque siempre hemos hablado de los riesgos de que puede tomar un piloto de entrenamiento. ¿Hace cuánto que no tocas la moto? Ahora, ahora, no toco la moto hace dos semanas, dos, tres semanas, con miedo, con miedo de partir cualquier cosa, de no poder vir aquí al Rally. Ahora ha asustado también la noticia, ¿no? De Mario Patrón. Mario Patrón, o Buller está acá, felizmente está acá, conseguiu pôr-se bom, pero Mario Patrón perdeu el Dakar. Y no es ahora, en las últimas dos, tres semanas, que vamos aprender a andar de moto. No es ahora. Mario, además, tiene mucha experiencia, no es un don nadie en el mundo de los rádios. Desnecessario. Si eres un piloto de fábrica, yo entiendo que tienes que hacer la promoción, tienes que treinar, tienes que mostrar, tienes que estar. Si no eres un piloto de fábrica, no vale la pena correr el riesgo. No vale la pena. Bueno, es una pena, más pena lo que, la pérdida que tuvimos el año pasado, porque nuestro amigo no era portugués, era un tío internacional, ¿verdad? Si. Yo creo que todos lo sentimos, tanto aquí en la carona del Dakar, en Portugal fue un palo muy fuerte. Fui. Y nos dice que esto no es una broma. Esto es serio. Tenemos familia, tenemos obligaciones. Y, hombre, no hay que ir nunca en la vida con miedo, pero ¿qué te esperas ver? ¿Qué esperas encontrarte con la experiencia que tú tienes? Va a ser difícil, sé que es una prueba que es difícil, ¿no? Pero cuando digo esto a las personas, las personas fican así a mirar para mí. Yo voy a me divertir, yo voy a ayudar a la carpa a me divertir. Y cuando digo, es libertad, es libertad para mí, ¿por qué? Porque yo adoro el deserto, yo adoro andar de moto, yo adoro navegar. ¿Va a ser difícil? Va. ¿Va a me costar físicamente? Va. ¿Vo a salir cansado? Voy, pero con un sorriso. Es la diferencia. No voy a llegar a... No, cansado, todo duro, ¿verdad? Pero yo me gusta, es lo que yo me gusta, es mi pañón. Luego hay una cosa importante, yo te quiero dar las gracias, porque tú no eres una persona, eres, vamos a hablar de títulos, ¿no? Ahora mismo serías el único piloto amateur portugués, pero tú no vas de nada. Y has decidido restar tu protagonismo también para venir a un club como nosotros, donde lo que primamos es el club. Y esto también es una apuesta tuya por nosotros, porque tú podías haber ido con cualquier equipo, y lo sabes. Y, sin embargo, pues has decidido venir con un grupo, sabes que no somos profesionales, lo sabes. Sí. Somos gente como tú, que vamos a hacer lo máximo para ayudarte. Pero, ¿te costó tomar la decisión? Pues seguro que te han llamado más equipos también, y lo entiendo. No me gustó tomar la decisión de venir con el club de aventura Tuareg, porque yo vi el vuestro trabajo, yo vi el vuestro trabajo en los otros rallies, yo acompañé. Yo, en estas cosas, cuando toca a un rally y cuando es difícil, no basta ser profesional, la componente humana es muy importante. Y yo, yo ya fui con, ahora no vale la pena mencionar, pero ya fui con otras asistencias que es, pam, 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 la moto está ahí, está buena, no es, va a andar. Yo, yo, yo gosto de esta relación, yo gosto de la componente humana, y yo sé que ustedes apesar de no serem, o como dicen, no tienen mecánicos profesionales, pero son mecánicos que yo sé que andan de moto. Y si yo dices, yo tengo este problema en la moto, yo vi esto, yo tengo esto aquí, él ya pasó por eso, porque él ya andó de moto. Y eso también es importante, ¿no es? Entonces, saben hacer todo y ya vi a vuestra organización, ustedes son muy bien organizados y hasta ahora no había otra escolha, sería la vuestra escolha. Estás en tu casa amigo. Gracias. Yo no te voy a hacer la suerte, porque tú, a ti, lo que te sobran son arrestos para ir día a día y afrontar lo que vaya a venir. Vamos a divertir. Y creo que no tenemos que estar preocupados, ¿verdad? Vamos a disfrutar día a día, ¿no? Yo estoy calmo. Estoy calmo. Normalmente, en los otros rallies, cuando me meto una etapa o una meta y esto, aquí le acabo por ficar un bocado de ansioso. Estranhamente, estoy calmo. Estoy calmo. Estoy ansioso para comenzar y para ver y para me divertir. Muchas gracias, Alessandre. Saludos a todo Portugal, que el año pasado fue el segundo país que nos siguió con la serie El Dakar que no se ve. Sí. Fue tremendo, además. Luego también, bueno, pues tuvimos, vamos a llamar, no la sol, bueno, estábamos en un sitio determinado donde otro piloto portugués, bueno, hispano-portugués, en mi día. Fausto. Fausto Muata. Hizo una de las gestas para mí más grandes del Dakar del año pasado, porque yo realmente, si te soy sincero, está mal decirlo, pero yo no sé quién ha ganado los Dakars de estos 25 años. Es que no, yo conozco todo el mundo del medio para abajo, eso son las cosas que vamos persiguiendo en el club, la gente que es como nosotros, está muy bien el ganar el Dakar, yo creo que es otra liga y tienen todos nuestros respetos, pero la gente como tú, como Fausto, lo que hizo Fausto el año pasado, después de que mucha gente pasara y no ayudara al piloto, creo que de Boçoana, o de este chico, la verdad, y sé que lo hizo de corazón. Voltó y ayudó. Tuvo muchas visitas en Portugal y una admiración que creo que se la merece. Y nada, que te vaya muy bien y vamos a pasar bien. Vamos nos divertir. Muchas gracias. Obrigado. Obrigado. Soy o no soy yo. Nunca, nunca, nunca. Solo tres horas de esta entrevista, pero bueno, bien. No, es igual. No tenemos los cien giras en dos días. No, no. Gracias. Gracias por ver el video.